En medio de una rueda de prensa, el gobernador del céntrico estado venezolano de Miranda, el opositor Enrique Capriles, confirmó que en el país están dadas todas las condiciones para que se aplique la Carta Democrática e instó a la comunidad internacional a defender los intereses de los venezolanos. Las declaraciones del dos veces candidato a la presidencia de Venezuela se dan luego de que el pasado martes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, abogara por suspender al país suramericano del organismo si no celebra elecciones generales completas a la mayor brevedad, con observadores internacionales para que sean libres, justas y transparentes. Luego de asegurar que en el país no hay cronograma electoral y ninguna convocatoria para algún proceso electoral, Capriles celebró el informe de Almagro. Yo creo que el informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos es claro, contundente y refleja la realidad de nuestro país. La conclusión de la actualización del informe que se publicó el pasado 31 de mayo y con el que se invocó la Carta Democrática de la OEA, lleva consigo el inicio de un proceso aún abierto que podría llevar a suspender a Venezuela del organismo si así lo deciden dos tercios de los 34 estados miembros.